Yo andaba navegando por los puentes sin el amor que tanto deseaba y entre mis labios, triste y macidenta, una rosa sin tallo se quemaba. Con desesperación buscaba, buscaba tu enemigo y soñaba la cárcel de unos brazos, pero me despertaba y de mis sueños, de mis sueños, con el alma sigo, de mis sueños, de mis sueños, de mis sueños, de mis sueños, y de pronto, y de pronto, en el último minuto, a punto, ay, a punto de ti, de negro gusto, debí llegar a mi hija en el mediodía y el otoño sin rosas de mi espera se convirtió en florida en primavera Cuando sueñó tu boca con la mía 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 ¿Para qué? ¡El persamo!